hola amigos y amigos bienvenidos una vez más a estos vídeos tutoriales hoy le quiero hacer un pequeño vídeo tutorial muy rápido de cómo poder iniciarse en estos mundos de la aviación en los vuelos virtuales hoy les voy a presentar IBAO es donde más yo actualmente vuelo y pues nada IBAO es una red donde se unan personas amantes a la aviación y tratan de cumplir sus sueños existen personas que se dedican a ser controladores aéreos los ATC y los pilotos virtuales pues nada hoy vamos a ver de una forma muy rápida y fácil como instalarnos para X-Plane la interfaz que nos comunica con los servidores de IBAO y nuestro vuelo en X-Plane pues nada estamos ya en la página de IBAO IBAO punto aéreo y para ello vamos a ir aquí a Resolve Software y después que nos abra la página de software entonces vamos aquí por ejemplo en el caso de nosotros que nos dedicamos a lo que es la el IBAO Pilot Client vamos bajamos hasta aquí abajo hasta la parte de X IBAO o X IBAO para en este caso yo tengo Linux estamos en la versión 0.4 para los que tenga Windows podrán bajarla aquí también en la misma versión bueno en este caso yo voy a bajar la de Linux que es la que me corresponde me pide aquí que el servidor quiero, cual servidor quiero descargarlo y podemos elegir cualquiera de los dos servidores yo las voy a bajar, yo lo tengo instalado ya de todas formas pero lo voy a hacer para que ustedes vean hemos bajado aquí como pueden ver ya el zip que contiene la instalación de IBAO y también para esto voy a hacer esta ventana vamos entonces a pasar al simulador como tal ya le había dicho que yo tengo Linux verán algunas cosas un poco más extrañas pero al final viene siendo lo mismo vamos ahí donde tenemos la instalación de X plane esta carpeta que está acá la vamos a abrir vamos a ir a plugins y abrimos ahora bien acá voy a ir a la carpeta donde se me descargó mi archivo que es el XIVAP04 para Linux en este caso no se preocupe si tiene aquí 0.35 de todas formas es la versión 0.4 fue un error que hicieron los desarrolladores de IBAO ok pues tengo todos estos archivos acá dentro de mi compactado y lo que voy a hacer simplemente es coger esta carpeta que dice for plugins folder la voy a abrir y voy a coger estos dos archivos ok los voy a copiar o los voy a extraer simplemente a la carpeta que ya tenía abierta de plugins en X plane yo no lo voy a hacer porque bueno ya le había dicho que lo tengo puesto pero aquí ustedes verán que está mi carpeta XIVAP04 y más abajo en los archivos que tengo sueltos tengo el XIVAP04 XIVAP04 significa que es 64000 pues nada lo otro que me falta por hacer es ir a esta página como ustedes pueden verlo aquí arriba se los dejaré en los comentarios y me voy a descargar mi última actualización para el sistema operativo que yo tenga en estos momentos para el cual en este caso el mío también es Linux voy a bajar para Linux yo no lo voy a hacer pero bueno saben que son estos archivos que están aquí arriba más arriba después de haberlo descargado lo que voy a hacer es que en esta misma carpeta lo voy a hacer un momentico lo voy a bajar para que ustedes vean vamos a bajar de Linux ya lo tengo descargado como ustedes pueden ver y vamos a entrar aquí para que vean como pueden ver ustedes se me descarga un archivo XSLupdate este archivo lo que voy a hacer es que lo voy a poner en esta carpeta XSL y en el caso de Linux esto es muy importante tengo que darle propiedades permiso y decirle que me lo ejecute como como si con permiso de ejecución vamos a abrirlo yo lo abro ya tengo este programa acá ahora bien que voy a hacer algunos les aparecerá lo mejor en ruso pues tengo que abrir aquí a file setting después aquí en lenguaje y poner lo que me aparezca en inglés veis lo voy a poner en ruso un momento vamos a cerrarlo para volver a abrir ya lo tengo en ruso veis la primera parte aquí y lo pongo como decía en inglés lo vuelvo a cerrar para que no vuelva a cargar y ya lo tengo en inglés ahora que vamos a hacer vamos a buscar donde yo tengo instalado mis eh en mi XPLAY ok vamos aquí de hecho aquí ya aparece donde yo tengo instalado mi XPLAY en el caso de Linux así que está cargado y ahora lo que voy a hacer es que fíjense bien aquí hay algo muy importante en la última versión de XPLAY de EPI XBANG disculpe eh tenemos un nuevo servidor para actualizar las PC como les decía en esta última versión del iBANG se han hecho algunas mejoras y esta página pues eh este ruso pues no se quedó atrás y ha hecho también algunas actualizaciones del servidor donde se van a descargar eh eh los nuevos eh CC para XPLAY vamos a abrir aquí como ustedes pueden ver dicen que hay una nueva eh nuevos objetos o modelo de objetos vamos a ver aquí que nos van a dar cual es el servidor nuevo al cual nos vamos a conectar lo que vamos a hacer es que vamos a copiar esto que esta aquí lo vamos a copiar venimos aquí a esta a esta configuración y pegamos en la segunda casilla bien y les vamos a decir que a partir de ahora use ese servidor para actualizarse lo que hacemos ahora es que le damos un index ahora va a leer toda eh todo lo que nosotros tenemos instalado en iBAO que en este caso va a estar acá en iBAO vamos a buscar el iBAO aquí esta CCL el va a leer ahora todos eh los modelos que nosotros los modelos de avión que tenemos acá y nos va a decir entonces cual eh cual es que nos va a usar pues nada eh ya termino de actualizar ustedes pueden ver en este caso yo no tengo que instalar nada porque como ustedes pueden ver aquí en el de estado todos están instalados en caso de que no lo que haríamos es seleccionarlo todo y después darle update y automáticamente el bajaría los nuevos modelos de aeronave para eh iBAO pues nada eso es todo y espero que lo disfruten cualquier pregunta que tengan sin problema ninguno pueden eh preguntarme a través del canal de youtube muchas gracias y hasta la proxima y y y y y y y y